Nunca pensé Enamorarme De esta manera Fue tan bonito El sentimiento Que en mi pasó Fueron tus ojos Tal vez tu risa O tu mirada Yo no sé Lo que fue Solo sé que te quiero Con todita mi alma No sé que te quiero Estoy enamorado Te quiero con locura Y no puedo ocultarlo Esto que por ti siento Nunca antes en la vida Por nadie lo sentí Mi amor te pertenece Y aunque no estés conmigo Siempre en ti estoy pensando Y es que nunca pensé Poder querer a nadie Como te estoy amando Y es que nunca pensé Poder querer a nadie Como te estoy amando Como te estoy amando Como te estoy amando O... No... 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 Gracias por ver el video.